La magia y la fantasía se conjugan en un solo lugar, la Feria Quatza 2011. Ven y disfruta de los espectáculos musicales que preparamos para ti, del 24 de abril al 2 de mayo. Calimba, 24 de abril. Capaz de la Sierra, 25 de abril. Sonora Dinamita, 27 de abril. Quatzacoalcos, una feria de 100.